¡Gracias! ¡Gracias! Querido profesor Por ser un gran profesor Queremos a don Matías Sabemos que lucha mucho por nosotros cada día Si algún niño se lo pide que repita la lección La dirá desde el principio con la mayor ilusión Que admiramos, le queremos, somos todas un familia Y aunque no le merecemos, toma a ti Toma a ti Toma a ti Toma a ti Querido profesor